hola qué tal cómo se encuentran espero que se encuentren todos muy pero muy bien bienvenidos a mi canal vita suculentas mi nombre es chésica y en esta oportunidad estoy muy pero muy contenta ya que el canal cumple dos añitos el día de hoy domingo 6 de febrero ya son dos años junto a ustedes estoy contenta estoy muy agradecida muchas gracias por el apoyo chicas y chicos muchas gracias por sus comentarios cariñosos muchas gracias cuando me dejan un like y apoyan mi contenido que eso me igual me sirve para irme motivando más a grabar vídeos para cada uno de ustedes he decidido el día de hoy colocar un vídeo muy especial que es una huerta suculenta porque antiguamente era una huerta de puras verduras y decidí también hacer una huerta suculenta yo dije porque no se puede no se puede hacer una huerta suculenta si podemos también cultivar de esa forma y es lo que quiero que ustedes aprecien que vayan viendo cómo las plantitas han adaptado empecé desde noviembre del 2021 a empezar a colocar suculentas en observación en esta huerta tiene plantas medicinales también tiene hortaliza así que es una huerta pero muy muy suculenta también quiero agradecer a todos los suscriptores y suscriptoras nuevas que se han sumado al canal decirle muy bienvenidos a esta familia plantil a esta familia suculenta esta familia muy pero muy bonita que cada día crece y estoy muy pero muy agradecida no tengo más palabras para decirles chicos como expresarme porque me pongo un poquito nerviosa pero créanme que estoy muy agradecida con cada uno de ustedes gracias por tenerlos acá cuando me comentan siento que es una familia muy apegada cuando tengo conversación constantemente con algunos suscriptores con algunas suscriptoras y crean que me hace sentir muy bien muchas gracias y recuerda de no irte sin regalarme un like o comentar qué te pareció este vídeo que está hecho con mucho cariño y es muy especial al día de hoy y ahora vamos a ver esa huerta suculenta les parece voy a comenzar este recorrido por esta huerta suculenta que puse muchas suculentas acá en el mes de noviembre tengo plantas medicinales y también algunas poquitas hortalizas y como les decía voy a comenzar por esta jardinera que es de un refrigerador antiguo que me regalaron y yo lo aproveché a ocupar como jardinera saqué todo lo que estaba dentro del refrigerador perforé con un chuzo para hacer los orificios de drenaje y aquí tengo todas mis suculentas acá tengo un sedun rubro tictum que se dio con unos colores muy lindos de color rojo estando a la intemperia pleno sol ya que estando adentro del invernadero era solamente de color verde encuentro que luce muy bello por acá tengo este sedun amarillo creas son las capitella sedun tokio por acá hay más del sedun rubro tictum por acá tengo esta hecheveria sed oliver por acá está este sedun aurora y la parte de acá atrás del refrigerador está con senesios azul que lo encuentro que luce muy pero muy bonito y por acá un cotiledón que dentro del invernadero era completamente verde y acá está tomando estos colores rojizos que también me gusta mucho como se han marcado estas tonalidades y acá tengo este aenium el velur que yo se los mostré el año pasado a comienzo de año que era una roseta muy grande la cual corte y se llenó con todas estas rosetas lo encuentro que luce maravilloso muy hermoso vamos a continuar por acá está este cotidelón con su floración encuentro bonito tiene colores grisáceos y colores rojizos por acá tengo en este pilar bueno tengo dos pilares de hecho estos bloques mejor dicho no pilares puse estos bloques de cemento que vienen con esta estos caladitos y decidí llenar los de tierritas también decorarlo entonces acá tenemos un aenium hawarty y con el sedun adolfi por acá tengo otro aenium arborium púrpura por acá esta este veria que se me llenaba mucha cochinilla al interior del invernadero y decidí pasarla al exterior ya he tomado unos colores café por acá este macetero copa tiene esta crásula cabata que logré adaptarla acá al sol la empecé a colocar horitas cada vez con el sol suave de la mañana y después con el sol fuerte la dejaba media hora después otro día una hora hasta que logré adaptarla y ha crecido bastante por acá una crásula capitella que ustedes saben que me gusta mucho por los colores que marca por acá una otona campensis que puse una proporción muy pequeñita y ha crecido bastante al que no le fue muy bien fue a este senesio a él no le fue muy bien aparte que me lo ha atacado bastante los pájaros lo han sacado lo he tenido que volver a plantar pero ahí con fe vamos a ver si en el tiempo cuando comience nuevamente otoño él logra afirmarse y echar brotecitos nuevos y por acá está el otro está otro adorno con estos bloques porque son dos y también tiene un jaguart y y los sedum adolfi y también en esta otra esquina tengo una enión arborium púrpura y en estos cajoncitos de madera puse todas la mayoría de las reproducciones de hoja que he hecho durante el año acá tengo un grastopetalum titubans por acá están las hecheverias ronevans y puse una hecheveria también cubitfrost está tomando unos colores lila muy bonitos por acá hay más hecheveria, hay crásulas, hay sedum acá por acá el grastopetalum paraguayense por acá una crásula roguersi majaenium jaguartii por acá el arborium verde que ya está con sus rosetas cerradas porque él ya entró en reposo otro jaguartii y la que también logré adaptar fue esta travescantia fluminensi me llevó bastante tiempo pero la pude adaptar a pleno sol lo cual me tiene muy contenta desarrollado unas hojas más anchitas que estando en interior que desarrollan las hojitas más delgadas así que se pudo lograr no es imposible pero hay que hacerlo paulatinamente para que no se vayan a quemar no las vayamos a perder ya está con hartos flotecitos nuevos por acá tengo una congona por ahí tengo gasañas y acá tengo este frutito también le conocen por amor escondido está ahí con hartos botoncitos florales y por ahí hay un frutito bien chiquito aún el frutito es una pelotita naranja que está dentro de este capullito por eso también se les conoce por amor escondido y lo importante es que este frutito lo pueden consumir las personas diabéticas ahí lo tenía en un macetero y no crecía mucho así que decidí colocarlo en la parte de acá donde está el desagüe para que crezca bastante grande y esta parte del desagüe tengo mis papiros egipcios por acá tengo esta menta moto por acá tengo equicetum también conocido por cola de caballo y se me estaba pasando por alto el calanchoe tubiflora está pero hermoso miren que lindo este calanchoe se aprecia mucho cuando es mirado desde arriba su roseta que las fotos que nos muestran por el internet igual ustedes saben que tiene filtro que le ponen ahí unos colores maravillosos pero él realmente luce así con tonos verdosos grises azulino ese es el color de este calanchoe realmente por acá tengo una menta piperita vamos a continuar hacia acá tengo este calanchoe que me decidí colocar la otra plantita que les mostré ese día comparando el lateral de mi invernadero también la decidí pasar al exterior está en proceso de adaptación recuerden que lo hice en el mes de noviembre cuando está todo el sol fuerte no como las otras del lateral del invernadero que fueron en el tiempo de mayo y por acá escondidito tengo cilantro que le llegue parte de sombra y un poquito de sol para que no se vaya a estirar mucho y pueda ponerse bien frondoso para ocuparlo en mi cocina y aquí también recibe el agüita del desagüe por acá hay un papiro chileno una mata grande pero grandísima de apio lo cual ha tirado semillitas por todas partes y se ha llenado con apio en la parte del desagüe acá otro papiro chileno por ahí tengo el poleo esas flores moraditas que ustedes ven y está pero lleno, lleno, lleno de abejitas ahí les gusta mucho venir para esta planta medicinal por acá más papiro chileno tengo otra mata de cilantro y que también le llega sombrita y después sol un arbolito de romero de romero vamos a cambiar por acá porque estaban las cuerdas que me sostienen las matas de tomate un arbolito de romero y otro XZ y por acá están las matitas de tomates ya hay con sus frutitos con floraciones también para salir nuevos frutos nuevos tomatitos y por acá ya hay unos que están madurando y por acá tengo manzanilla castilla por acá tengo una melisa muy aromática ella o tomillo no, no, es tomillo como se les conoce toronjil de limón también porque huele muy exquisito por acá tengo esta matita de pimentón que es la variedad verde por acá hay más matitas de tomate ahí lo pueden ver también tengo matitas de albahaca que están ahí creciendo perejil por acá más perejil más tomatito y estas flores que son muy buenas para que las abejitas también vengan a polinizar las matitas de tomate y para que veamos si hay algún tipo de plaga perdón en la huerta ellas nos van a avisar al tiro porque se van a empezar a llenar con plaguitas y vamos a ver qué tipo de plaga nos ataca nuestra huerta que se los dije justamente en el primer video de huerta que compartí con ustedes que es la misma pero que la modifique para todos ustedes y por acá en este pilar que tengo amarradas las matitas de tomate puse colgué unos maceteros y acá tenemos más sedum rubro tictum por acá está el sedum francesco baldi hay con hartos brotes de rosetitas por acá está el sedum bronce por acá este sedum que lo encuentro muy lindo el color de su roseta tonalidades rosadas verdes como un verde olivo y también color amarillito por acá está esta crásula de gesta que es tomó colores amarillos porque era completamente verde con los tallitos rojos y ahora es de color amarillo con tallitos rojos y por acá el enium palmeri tomó unos colores muy pero muy lindos con el sol estos bordes rojizos y acá terminando el surco de verduritas y de plantas se me pasó por alto la matita de pimentón que es la variedad del rojo ahí está su frutito y por acá y ahora sí les muestro los estas opuntias monstruosas que está en la variedad la verde y otra variedad que marca colores rosados son tres distintas y ahora vamos a continuar por el otro surco que tiene más cactus acá tenemos una ay se me fue el nombre ya se los voy a dejar en pantalla porque hay muchos nombres que se me olvidan y sobre todo cuando les estoy grabando que tomó unos colores morados muy pero muy bellos me encanta ella floreza acá en la puntita con puras flores amarillas y es de color verde este cactus pero tomó colores morados muy pero muy bonito por acá está este es chinosis que florece en color rojo con el con las últimas hojas de color blanco que compartí con ustedes también cuando él floreció está cargadito de botones florales nuevamente hay algunas flores que cerraron ya que florecieron hace dos semanas y nuevamente tiene botoncito para obsequiarme nuevamente flores por acá tenemos mamilarias arbolito de leche son las famosas euforbias ya me acordé la primera que les estaba contando era euforbia y esta también pero esta se le conoce por arbolito de leche o puntia santa rita que compartí la floración y también decidí pasarla acá a esta huerta suculenta y por acá tenemos cuatro variedades de chinopsis este que tiene muchas espinas ya está ahí con algunos botoncitos florales vamos a ver con qué coloración me sorprenden porque el desarrollo es distinto este también es de hartas espinas bien compactas y este es con espinas más aisladas así que estoy cruzando los dedos para que sean de floración distinta los colores ahí se pueden ver está su botoncito floral bien grandecito y otros que vienen chiquitito a continuación ojalá que sean distintos cuando florezcan ahí se los iré mostrar en un video cortito para que lo aprecie y por acá está este maravilloso cactus que me ha florecido ya cuatro veces durante el año lo dejé en una foto en instagram cuando floreció pasaron más o menos un mes y volvió a llenarse de botoncitos florales lo encuentro maravilloso y de esta plantita madre saqué hijuelos hice otro macetero y ahora estos hijuelos que son igual este cactus de rápido crecimiento ya también se ha convertido en una plantita madre ahí está con sus botoncitos florales y este ha sido este primer surco vamos a pasar ahora al segundo este tiene esta crásula muscosa ahí se me estaba pasando este senesio hot dog que le llaman que está ahí perdió si las hojitas cuando lo trasplanté pero yo sé que en cualquier momento se va a volver a llenar con hojitas articulatus también le conoce esta era la crásula muscosa que les mostré por acá tengo un calanchoe muy bonito con esas tonalidades grisas y rosadas moradas también esta hermosa crásula ahí le voy a dejar el nombre en pantalla porque no lo recuerdo otro senesio azul que esos botoncitos florales están ya se quita su floración y ahí están abriendo los nuevos por acá tenemos más grásula capitella ustedes saben que coloco en varias partes de la parcela porque me gusta mucho cómo se desarrolla esta grásula los colores maravillosos que toma partes rápidas de crecimiento de reproducción la podemos cultivar en sombra para que esté completamente verde y en sol para que tenga tonalidades rojas amoradas y verde por acá la crásula de fuego también conocida por crásula hoguera otra crásula que se llama burgundy o algo así sino ahí también les dejo los nombres en pantalla por acá está crásula pudens que estando en el interior del invernadero es de color verde y acá afuera se tornó completamente roja y por acá la crásula de gesta que está tomando también esas tonalidades marcadas rojizas y por acá su compañera ella es más verdosa ella es más con tonalidades amarillas y ella con más tonalidades marcadas verdes pero también son de gesta y por acá un ripsalis que saque un bracito de la plantita madre vamos ahora a continuar por el otro surco donde tiene varias hecheverias esta es una hecheveria arbustiva pero de los años que la llevo cultivando aún no he podido identificarla tiene tonalidades rojizas y verdes estando dentro del invernadero también marcaba las tonalidades un poco rojizas pero no tan marcadas como lo es acá afuera por acá tengo una hecheveria croma más hecheverias ronevans por acá está la hecheveria colorata que parece un verdadero ramo de rosas tiene colores rosaditos y ese verde clarito muy lindo por acá está la hecheveria ronjoni que me han atacado los pájaros se los vienen a comer eso es lo único malo si que tengo que luchar con los pájaros aparte con las plagas por acá hay una hecheveria secunda que está cargadita con hijuelos allá también la cultivo en diferentes partes de la parcela porque es muy prolífera y es muy resistente por acá pasamos a este hermoso cotiledón que tiene tonalidades grises y púrpuras es muy lindo este cotiledón y aquí está con su floración que ya está secando la flor por acá la hecheveria prolífera que tomó unos colores damasco con bordes rojizos y el centro verde que me encanta muy linda cuando estaba en el invernadero solamente tenía el color verde y algunas tonalidades de color rojizo en el borde pero acá fuera tomó esos colores naranjo a damasco que lo encuentro maravilloso muy pero muy bella por acá está crásula la guñilla que esta si no me gustó mucho como tomó el color acá afuera porque era completamente grisácea y acá tomó colores marrones esta como que no me gustó mucho el color que tomó pero después ustedes saben que viene el cambio de estación viene el invierno y ahí yo creo que va a volver a tomar esos colores grises y por acá está esta hecheverias que ellas lamentablemente las cambió en el tiempo de noviembre no les fue muy bien porque esta es la misma especie que está en el lateral de mi invernadero pero como las otras fueron cambiadas en el mes de mayo tuvieron tiempo para adaptarse aquí ellas se quemaron se resintieron pero igual echaron su varita floral y me está dando hijuelos si lo pueden ver voy a voltear para el otro lado para que vean sus hijuelos entonces esos hijuelos ya se van a adaptar todos los hijuelos que me regalen estas rosetitas se van a adaptar ya ahora al calor en todo caso las suculentas son sumamente inteligentes ellas hacen de todo por adaptarse y por sobrevivir seguir viviendo por eso es que yo me atrevo a cambiarlas pesar que sufren un estrés bastante grande pero después la rosetita vuelve a tener vida y lucir en todo su esplendor y por acá tengo este nariz de borracho que igual lo tengo en varias partes de la parcela también me gusta conservarlo mucho porque es sumamente resistente y de reproducción de crecimiento rápido luce muy bonito con todas esas tonalidades este ha sido el recorrido por esta huerta que ya no es solamente de verduras es de suculentas también ahora y de plantitas medicinales lo cual me tiene muy feliz también este video fue hecho con mucho cariño porque el canal estaba nuevamente de cumpleaños está nuevamente de cumpleaños hoy domingo 6 de febrero y quise hacerlo para ustedes que fuera el candidato perfecto para que se animen para que se atrevan también a cultivar sus suculentas así también al exterior conservándolas en el interior protegidas y también colocando otra al exterior y van a tener colores distintos de rosetas van a tener otro tipo de suculentas más resistente a todo terreno porque si ustedes se dan cuenta esta tierra es fruta esta tierra es gredosa no es una tierra especial para cultivarlas pero como les vuelvo a decir ellas son sumamente inteligentes y van a hacer todo lo posible por adaptarse al suelo para adaptarse al clima y seguir viviendo espero les haya gustado el video chicas y chicos me despido con un beso lleno de cariño como siempre que estén muy bien y nos veremos para la próxima si Dios lo permite chao cuídense y y qué y Gracias por ver el video.